muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver lego 2k drive vamos a ver qué tal a mí los juegos estos de lego me flipan es decir la saga lego tengo unos cuantos platinillos ya de lego y demás pero este en concreto me sorprendió cuando lo anunciaron porque encima lo anunciaron y ha salido hace relativamente poco del respecto me refiero desde su fecha de anuncio a su fecha de salida ha pasado creo que ha sido un mes y medio por ahí aproximadamente salvo que yo me vuelva loco y la verdad que me ha sorprendido me ha sorprendido bastante y quiero quiero darle quiero platinearlo y quiero ver qué es lo que trae qué es lo que nos ofrece vale aceptamos las condiciones leída y entendida perfectamente lo hemos entendido todo estamos también en el club todo increíble te has conectado con tu cuenta 2k drive que no me da la ganas de estas cosas bueno pues vamos a ver qué es lo que trae vale nos vamos a tener que acceder para para entrar en todas las funciones jugar con amigos online y tal pero no me interesa quiero ver vale taller vamos a ver taller un puto mono tío qué coño es eso loco sani y anki joder increíbles que rico que descanse loco sin problema mecánica va a ser tu primera vez en el taller parece que te enseño algo sencillo a cambiar de pintura de pipa venga aceptamos que nervios loco voy a finalizar el tutorial cuando quieras vale vamos a pintar el vehículo en menos de lo que tardas en decirme tu color favorito estupendo necesitamos pintura de la casa de herramientas vale pintura ua vamos a cambiar de color las partes rojas enseguida te enseño a seleccionarlas todas de golpe venga loco mueve el icono de los circulitos hasta el bloque rojo que te he resaltado un consejazo pulsa seleccionar todos del color cuando selecciones o resaltes un bloque para seleccionar todos los del vale ok si estupendo estupendo selecciona la página de pintura metalizada puedes mover la seleccion para ver como le queda cada color a tu vehiculo ya he elegido no seas pesada uja que siiii venga voy a guardar este color vale guardamos ahora que has guardado tu coche podrás usarlo para dar un paseo cuando quieras estupendo gracias vale vamos al lío vale esto es creación vale puedes aprender muchas cosas en el taller todos los tutoriales están disponibles perfecto vale que tenemos aquí tutoriales tenemos que hacer vale estudiantes decentes perfecto tenemos aquí tutoriales podemos crear podemos tenemos aquí ya sabes donde guardamos tus vehiculos desbloqueados vale los vehiculos desbloqueados muchas gracias unas fotillos aquí puedes aprender a construir con instrucciones los vehiculos que has ganado o modificarlos a tu santo vale pulsa el botón aceptar en cualquier vehiculo para abrir el menú acciones la opción modificar creará una copia de esta obra maestra original para que la cambies cuando quieras estupendo podrás aprender a montar el vehiculo vale no quiero jugar no quiero jugar a lego me entendéis quiero quiero eh quiero jugar a un juego de conducción de lego así que vamos a jugar vale trae modo historia trae campeonato trae carrera y trae minijuegos vamos a ver la historia por supuesto vamos a ver la historia turbo acres no vamos a joder cojo .. .. .. ... ... ¡Destruye esto! ¡La Copa Celestial! ¡Pero Fono está en el cielo! ¡Franqui! ¡Hay una carrera en el cielo! ¡Let's go! ¡Como estos pilotos chiflados! ¡Este estrellan a propósito! ¡Ja, ja! ¡Y por supuesto también tendrás que derrotar al invasible! ¡Trancos cualquiera lo han pillado, pero dijo que lo hace siempre! ¡El actual campeón y villano a todas luces! ¡Sombra Bella! ¡Ese soy yo! ¡Sombra Zeta! ¡Uy, te daño! ¿A quién me recuerda el doblaje, tío? ¡Un insecto que de repente representa una amenaza para mí! ¡Porque sí! ¡Venga, Feta! ¡Hasta luego! ¡Mamá! 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 ¡Hasta luego! ¡Aquí Fito Aponte! ¡Piloto exestrella y ahora un mentor carismático que entrena pilotos novatos! ¡Algo que te viene de pernas a ti y a la historia! ¡Huele a tu torino a hoy! ¡No, no, no! ¡Bueno, puede! ¡Pero de los divertidos! ¡Quizá! ¡Sea como sea no tienes elección! ¡Crack! ¡Así que dale! ¡Hurra! Vale, viene el tutorial. ¡Mueve la cabeza, tío, eh! ¡Cállate en no salirte de la carretera! ¡Vas a alucinar con Turbo A! ¡El mundo del motor no lo hemos inventado nosotros, pero nos pirra! ¡Todos los pilotos quieren correr en el gran premio de la Copa Celestial! ¡Pero primero hay que ganar la tira de carrera! ¡Vale, la X, el tutorial, el nitro, perdón! ¡Algo me dice que ya has llevado algún todoterreno! ¡Mira por dónde vas! ¡Esto es Turbo Acres, capital mundial de las carreras! ¡Aquí tenemos de todo! ¡Un equipo de expertos sobre el mundo del motor! ¡Aperitivos de la famosa línea de meta! ¡Y el monte llanta! ¡Allí podrás pasar un buen rato en el aire! ¡Hasta tenemos un taller en el que te puedes montar tu propio cacharro! ¡Y mi sitio favorito! ¡La Torre a Fondo! ¡Mi centro de operaciones! ¡No te olvides de mí! ¡Soy Bola! ¡El bloque horondo del ego antropomorfo! ¡Vale! ¿Y qué hace? ¡Estupendo! ¡Vale, ahora el tutorial, a ver cómo soy! ¡Tere Turbo! ¡Qué buena, joder! ¡Voy a ver esta! ¡Me gusta esta, tío! ¡Sí, de la Sandra! ¡Si alguna vez te da por cambiar de look, abre la sección conjuntos desde el menú opción! ¡Vale, hay más opciones! ¡Perfecto! ¡Muy bien, máquina! ¡Vamos a empezar! ¡Máquina, tío! ¡Ven a verme y te enseñaré a derrapar! ¡Vale! ¡Ves ese marcador naranja! ¡Síguelo y ve a hablar con Hitler! ¡Estupendo! ¡Hay gente por ahí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay gente por ahí! ¡Hostia! 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Venga, vamos a ver el tutorial! ¡Derrape! Mientras acelera, gira y mantén para derrapar. ¡Vale! 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 No sé si tengo que llevarme Hostia, tengo que terminar Vale, vale, había que terminar de derrapar Los 950, vale A ver, que más, que más Vale, nuevo rival Fito a fondo, ok Vamos a ver un poco Vale, ¿esto qué es? Ahí el personal Vamos a ver directamente a Fito Oh, que bueno que automáticamente cambie Cuando entra en tierra Oh, que bueno, tío Me encanta esto, tío, joder Bueno, fenómeno A ver si consigues ganarme Si vences a esta leyenda Hasta te dejaré llevarme Oh, que bueno, tío Yo llevaré algo un poquitín más humilde Oh, y solo espero que los neumáticos no salgan volando Ve a la zona de salida y ponte al lado de... Venga, vamos al lío Vamos a hacer la primera Vale, vamos al lío Bueno, al final es un mundo abierto Es un mundo abierto en el que tenemos que... Es un mundo abierto en el que tenemos que... Que ir a diferentes eventos Vale, empezamos, ¿no? Vamos a ver la primera vuelta Bueno, la primera carrera en este caso A ver qué hay Quiero ver objetos y eso, ¿no, tío? Vale, ¿cómo tiro? Al círculo Vale, perfecto Vale, a saltar Tengo que ir gastando nitro, tío Que no se me olvide, ¿eh? Vale, es que... What the fuck? Vale, vale Vale, no puedo saltar tanto, tío Vale, última vuelta Y lo tengo a tiro Vale, hay que darse vida, tío, ¿eh? Pero es que yo no quiero saltar, tío No voy a saltar, ¿eh? Bueno, sí voy a tener que saltar, tío Para coger ¿Por qué me empujan tanto, tío? Me cago en su nación Voy a perder, tío What the fuck? Vale, voy primero, tío Estupendo Creo que en esta carrera es en plan Como que te obligan a... Como que te obligan a... Como que te obligan a ganar, ¿sabes? En plan... O bueno, eso... Eso quiero pensar Eso quiero pensar Un mentor con carisma ¿Está en tu primera bandera? Cuadros En el modo historia Vale, era obligatorio Banderas obtenidas Una Vale, he conseguido un coche Vale, fita a fondo Perfecto Vale, una banderita Dinerito No subo de nivel Subo de nivel, sí Pero muy poco Escudería a fondo Estupendo Gracias Eso es cuando te vas arriba, ¿no? Entiendo Me encanta volar Estupendo Vale 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 Vale, pero... Me deja mover Estupendo Vale Desafío Destrucción Desafío Estirazo Vale Ok Perfecto Desafío Destrucción Desafío Estirazo Vale Descubrimiento Este símbolo Este símbolo te indica que has descubierto una actividad nueva Busca iconos marcados con una exclamación en el mapa Vale Eventos al vuelo Uno, has encontrado un evento al vuelo Aprende a jugarlo Cruzar el portal para empezar Completa la actividad y ganar recompensa No, no quiero, tío Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En qué Pulsa cuadrado para girar Vale Hay que romperla No entiendo, ¿no? Nada, es bastante asequible, ¿eh? Hostia, aquí hay un viaje ahora Cargarse bloques no solo sirve para pasarlo guay Reparas el vehículo y llenas el medidor de turbo Toma ya, qué velocidad Estaría, ¿no? Vale Vale Bueno Es relativamente La tengo hecha, ¿no? Récord Vale ¿Y qué hago ahora? La termino y ya está No hay que hacer nada más Vamos a probar Vamos a probar Estirazo, tío No entiendo No entiendo Carajo Ja No entiendo, tío Hostias Hay una liada gorda ahí Vale Trae diferentes desafíos Vale Vamos a ver Qué hay que hacer aquí Con el medidor de turbo lleno Mantén pulsado la X ¿Qué estilos? ¿Qué carajo? Ah, vale ¿Y qué hago ahora? ¿Me tengo que ir a otro lado? Vale No me interesa ahora mismo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale Vale Perfecto ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Ya está, tío? Es que no hay Es que no hay No hay Tendría que ir A otra carrera Entiendo, ¿no? Un poco raro el sistema, tío Un poco raro el sistema Tenemos que ir desbloqueando Desbloqueando cositas Para ir subiendo de nivel Pero el sistema Pero el sistema es un poco raro, tío Un poco raro Carrera una de dos Al vuelo Así para conseguir el 100% No está manejado Está entretenido Yo le voy a dar un Yo le voy a dar una oportunidad Le voy a dar un rato importante Porque la verdad que el juego me mola Y bueno, el tema Lego me flipa también Así que bueno Espero que os haya gustado Esto es Lego 2K Drive Y si os ha gustado Pues dadle a like, compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos videos Adiós ¡Gracias!